En la tierra, que la paz prevalezca, en la tierra, que la paz prevalezca. Hola Gis, buenos días. Buenos días Ana María. Hola a todos, buenos días. Pues hoy cumplimos un año al aire. Un año ya. Ya, entonces sí queremos hacer un programa diferente. Por eso hoy no tenemos invitados, porque hemos tenido... Nosotros somos las invitadas. Somos las invitadas de honor, porque hemos tenido muchos invitados a lo largo del año. Y bueno, Gis preparó algo. ¿Qué preparaste? Sí, bueno, la verdad es que queremos como darle las gracias a toda la gente que creyó en nosotros. Principalmente también a Gerardo Zahid y a todo el personal de aquí de Planeta 2013, ¿no? El equipo de las bambalinas. Que nos hicieron la invitación, gracias también a Cris Pandono, que también creyó en nosotros. Y bueno, a todas las personas que trabajan aquí. Y pues quise hacer unos videos como de recopilación. Pues yo sé que van a faltar unos que otros, porque la verdad en tres videos no nos alcanzaban. Bueno, nos supieron todo, sí. Pero para todos los que salen y para todos los que no salen, queremos rendirles un... Pues una como homenaje de gratitud de que han estado... Profunda gratitud por habernos acompañado, sí. Yo me siento súper contenta porque cuando nos ofrecieron el programa, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Y luego de qué vamos a hablar, ¿no? Pero ha sido muy hermoso cómo se ha enriquecido nuestra vida, ¿no? Con todas las personas que han pasado por aquí. Que nos han dejado su riqueza, sus enseñanzas, su tiempo, su amor, su cariño, ¿no? Este, cuando me puse a editar el video, me di cuenta que todos son nuestros amigos, todos en algún momento nos han dejado una huella, nos han marcado de una manera muy amorosa, ¿no? Entonces, por eso queremos hacer este programa, pues dando las gracias a todos los que han pasado por aquí, ¿no? Sí, yo creo que es una buena manera, una linda manera de cerrar este año agradeciendo. Y hay mucho que agradecer, pero pues no les puedo decir a todos y a cada uno todo lo que les agradecemos, pero sí podemos hacer este pequeño homenaje en donde hacemos como un collage de todas las experiencias vividas en el año. Entonces, pues ojalá les guste. Se ve como empezamos, ¿verdad? Sí. Todavía de repente, pero cada vez menos. Y sí, ya con la seguridad de saber que podemos decir lo que pensamos o lo que está pasando por nuestra cabeza en este momento de una manera menos nerviosa, menos preocupante, menos cortada la voz y demás, ¿no? Sí, a mí me emocionó mucho, de verdad, el hacer los videos porque cada vez que volvía yo a escucharlos a cada uno, este, tienen mensajes tan hermosos, tan padres. Tanta sabiduría, ¿no? Sí, y además, de verdad, un año se me fue de volada, ¿no? Y bueno, coincide con que también acaba el año, coincide con que ya también estamos esperando el 2015, ¿no? Y a cada uno de ustedes que también nos ven, que están tras de cámaras, pues también las gracias porque, pues, nos siguen, luego nos comentan, oye, este estuvo padre, ya estuvo acá. Ya vi este, ya vi lo otro. Realmente, a veces no dimensionamos el espacio o a dónde llegamos, pero, pues sí, de repente vamos por las calles o algo así con nuestros cuates y demás, oye, me encantó este programa, me encantó lo otro, oye, me ayudó. Resulta que también hay gente que ha venido y que ya tiene gente que los han visto, ¿no? Ya los han buscado. Es una comunidad bien bonita y a todos, pues, gracias también porque, pues, si no los deberían, pues, no existirían tampoco, ¿no? Este tiempo sería en vano. Gracias. No, entonces, este, pues sí está, está padre y también, Ana María, yo te quiero dar las gracias por todo este año que sigas creyendo en esta chamba, ¿no? En esto que empezó como una locura de, pues, queremos como, como entrevistar a la gente. Hacer cosas diferentes. Y todo se dio, de verdad, nosotros ya habíamos pensado algo así y, bueno, se presentó que Gerardo nos hizo la propuesta, junto con Cris y demás y trabajando con May también cada, cada ocho días. Este, que agradezco mucho, nos han hecho estos espacios, pues, bien agradables. La verdad, atacarse la pinza, este, con todo su cariño, con todo su, con su tiempo y, pues, también eso está bien bonito, ¿no? Sí, también se agradece. Gracias, May. Y gracias a ti, Gis, por tu incansable tesón y perseverancia. Y este es un logro más de eso. Así es. Gracias. Bueno, eso está, está padrísimo y qué bueno que podemos tener esta, esta bendición con toda la gente y, este. Pues, ojalá les guste, que lo disfruten y que vean este collage de, ay, mira, este no lo vi, este tampoco, ay, ¿quién será? Y así les den, les den un poco de curiosidad ver quiénes son todas estas personas que han pasado por aquí con nosotros, ¿no? Que nos han acompañado, nos han enriquecido y, bueno, pues, ojalá a la gente le guste, ¿no? Porque a nosotros nos encantó, nos vamos a estar fascinadas acompañándolos y, este, y bueno, si podemos empezar al aire, pues, se los dejamos con mucho cariño. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, estamos muy felices estrenando el programa de Nueva Mujer. Estamos bien contentas porque tenemos una invitada especial que ya verán. Aquí también está Anamia Cepeda iniciando este, pues, este programa en Planeta 2013 y continuamos, ahorita regresamos. Es alguien que conozco hace mucho tiempo, que quiero con todo mi corazón. Y en la vida te dicen que todos nacemos iguales, pero podemos ser alguien mediocre o alguien extraordinario. Y alguien extraordinario es alguien que usa el músculo de su corazón. Esta mujer siempre lo ha usado. Sí. Y conmigo la he usado siempre y por eso me siento verdaderamente muy afortunada de tenerla aquí con nosotros. Yo, a mí me da un placer y gozo estar con estas dos mujerones que las he visto crecer desde hace, Anamari, hace 28 años, estábamos haciendo cuentas y allí ya creo que ya vamos con otros, casi casi que los 20. Y es maravilloso ver que ustedes ya están haciendo un programa de tele, o sea, qué maravilla, qué genialidad. Cada quien va creciendo de diferentes maneras y a la hora que ves lo que tus alumnos crecen, por ejemplo, en principio siempre empezamos como alumnos y luego somos amigos y luego somos hermanos, ¿no? Se van uniendo experiencias. Yo me siento muy agradecida por la invitación, de verdad. Muy afortunada. Pues hoy eres nuestra madrina. Ah, qué madrina. Me encanta. ¿La que va a dar la patada? ¿Eh? Sí, la que va a dar la patada. Por favor. Sí, me parece extraordinario. Sí, eres nuestra madrina porque queríamos que nos acompañara alguien que significara mucho para nuestro corazón. Alguien que haya marcado nuestra vida en cuanto a la conciencia y demás. Como tú, ¿no? Las vemos como, lo hemos platicado en otros programas, como inalcanzables, como, ay, pues nada más a ella, ¿por qué? ¿no? Y las vemos como lejanos, como arriba, vaya, así tendemos, la mente hace eso, ¿no? Entonces, a nosotros en este programa nos interesa mucho presentar a la gente, así como todos, humanos, y qué experiencia viviste o qué te generó el llegar a tener toda esta sabiduría, ¿no? Y evidentemente, pues debe haber unas experiencias muy valiosas. Y cuéntanos la que te marcó más o la que al público a lo mejor nos puede ayudar un poco más. Pues mira, yo diría que son dos cosas. Fue una infancia no fácil, con una autoestima muy pequeña, que fui creciendo buscando cómo aumentar. Soy maestra de yoga, soy terapeuta en Reiki, y bueno, doy talleres de respiración, de liberación emocional, de mudras, varias cositas. O sea, nada más, platícanos, ¿de qué se tratan? Ok. Doy clases de yoga en un espacio que es súper lindo, que está en la Colonia del Valle. ¿Puedo decir su nombre? Sí, claro, claro. Es Camina a Ti, está en Concepción Beistegui. Llevo más de cinco años trabajando ahí en Camina. La verdad es que me encanta, la gente es súper linda. Y bueno, mis clases de yoga son para todos los niveles. Son especiales porque no es de que trabajes en contra de ti, sino que siempre estás escuchando tu corazón. Claro, qué bien. Experimentando aquí y pues lo más recomendable es como vivirla pleno, ¿no? Como disfrutar más, todas esas cosas que también nos gustan. Un tema que respetaba al niño, respetaba sus procesos de aprendizaje, respetaba su necesidad, ¿no? Y cada una de sus búsquedas, ellos podían experimentarlas. Y entonces ahí dije, bueno, estudié la carrera y al terminar, también resulta que yo pongo una escuela en el garage de mis papás y fue totalmente empírico. Yo no venía de ninguna escuela, no tenía ningún sistema, no conocía nada a nivel escolar, yo salía recién de la escuela. Y eso fue un regalo para mi vida y para mis alumnos, porque yo fui totalmente instinto. Y este instinto me llevó a, sin conocer demasiado, empezar con una educación holista, una educación que integra al niño, que integra a la familia, que ves un mapa completo, ¿no? No solamente el Montessori, también viene la meditación, viene el yoga, vienen terapias alternativas, porque yo desde esa experiencia que tuve con este alumno, vi que el niño necesita atención, no necesita el regaño, no necesita la expresión. En alguna escuela nos han dicho, ¿no? Cuando hay rosas o aroma a rosas es que hay la presencia de algo divino. Y la verdad es que no, no me cabe la menor duda de ello. Si tú ves a la propia rosa, le ves una figura perfecta, infinita, si tú quitaras un pétalo de cualquier rosa, queda igualita, queda perfecta, se vuelve a bajar. No, es ese infinito, esa espiral que te lleva ahí a trabajar a tu centro, a tu corazón. Una geometría perfecta, que es lo que va acomodando y acomodando en nuestro propio cuerpo. Si tu año no fue el mejor el año pasado, puede ser que este año se componga, pero va a depender mucho de tu actitud. Ok. Ajá. Ahora, ¿es el que va a tender a estar más enojado? En general puede ser él o el signo que está enfrente, que ahorita lo vamos a ver, que es la rata. Ajá, que es el signo de choque hacia el caballo. Ajá. Pero también son vulnerables los amiguitos del caballo, porque pues soy tu amigo en las buenas y en las malas. En las malas, ok. Sí, o sea, no nada más en lo bonito, ¿sí? Entonces, ¿a quién le va a tender a ir bien? A la cabra, que es el signo que seguiría, después del caballo sigue la cabra, y va a tenderle a ir muy bien porque es su amigo. Conocemos como lealtades invisibles. ¿Por qué lealtad? Porque por amor a mi sistema, yo hago una lealtad con esa persona o con ese ancestro, a quien le sucedió la tragedia. Ahora me vas a decir, oye, pero qué divertido, como por qué voy a querer hacer una lealtad. Por ejemplo, alguien se suicidó, se suicidó. ¿Qué lealtad vas a hacer ahí? Sí, como que dices, como por qué voy a querer hacer una lealtad con alguien que cometió, ¿no?, semejante atrocidad con su propia vida, y más el dolor que causó alrededor. Bueno, las lealtades se forman en los primeros nueve años de vida. O sea, yo cuando tengo entre cero y nueve años, como hijo o hija, si yo veo que papá y mamá están sufriendo, claro que es de una manera inconsciente. Los padres no estamos ahí haciendo todo un show, mostrándole nuestro sufrimiento a nuestros hijos. Pero lo sienten, ¿no? Inconsciente, aunque también de pronto nos pueden ver sufrir, pero la mayor parte de las veces lo captan desde un lugar inconsciente. Entonces, el niño o la niña se hacen una promesa de papá, mamá, yo lo cargo por ti. En este gran amor que tienen por papá y por mamá, y por este gran amor de pertenecer a un sistema familiar. Si yo no pertenezco a un sistema familiar, no vivo, no sobrevivo. Entonces, el ser humano por pertenencia hace esas lealtades que por amor al sistema quieren ayudar a cargar el sufrimiento de otros. Lo que no sabemos a esa temprana edad, y tampoco lo sabemos conforme vamos creciendo, es que yo no nada más sufro por cargar lo de papá y la mamá. Sufro al cargar, o sea, es un noble sufrimiento. El propio cuando cargo el de papá y el de mamá y el de papá y el de mamá. Entonces, decimos que ese cerecito no puede seguir su propio destino, como que está cargando algo que no le corresponde. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos muy felices estrenando...